Coca-Biel apuñaló a su siervo en el hombro y luego giró la espada dolorosamente. Te dije que le inyectaras los amortiguadores de potencia, ¿por qué no se los inyectaste entonces? El minión era el chef, estaba atado a la pared, la sangre goteaba de sus puñaladas. El chef exclamó. Se lo inyecté, lo juro. Coca-Biel le dio la espalda al chef, sosteniendo su brazo cortado. Si logró cortarme el brazo en su estado debilitado, ¿qué tan fuerte es si no le inyectaron los amortiguadores de energía? Lancé un hechizo a Issei para crear alucinaciones e ilusiones. Para que pareciera que le quité su saludo, pero en realidad, logró cortarme el brazo Coca-Biel pensó divertido y asombrado. Por favor déjame ir. Exclamó el chef. Coca-Biel frunció el ceño y estrelló la cabeza del chef contra la pared. Matar violentamente al hombre. Issei youdou. Te atraparé y te haré caer, Coca-Biel se rió maniáticamente. Salto de línea. Después de que Issei impidió que Gabriel golpeara aún más a su hermano, llegó a Uriel hacia Rafael, quien estaba bebiendo otra taza de té caliente, esta vez se la escupió a Michael, lo que hizo que Michael corriera al baño para lavarse el té caliente. Rafael rápidamente tomó a Uriel de manos de Issei, Issei, yo cuidaré de Uriel desde aquí. Ve a dormir un poco, estás agotado. Dijo Rafael, sin dejar lugar a discusión. Issei hizo un puchero pero asintió y entró a su habitación, miró hacia el techo, traed, al vión, ¿podemos hacer ese entrenamiento que mencionaste hace un tiempo? ¿No te acaba de decir Rafael que no te agotes y duermas un poco? Sí podemos, socio. Jaja. Oye. Arrastra. ¿Rapal? Está bien. Exclamó Issei. Empecemos ahora mismo. Issei comenzó a cerrar los ojos. Para su sorpresa, cayó en un gran agujero, estaba completamente oscuro. Los gritos de Issei fueron todo lo que se pudo escuchar. Ha pasado aproximadamente un minuto, Issei gritó. Albion, traed, entrenemos, por favor. Muy bien. Entonces ve a caer más rápido. Estaremos esperando. Issei asintió ante esto y se lanzó, para su sorpresa, salió del pozo negro y entró en una arena muy grande. Era como tres campos de fútbol de ancho y dieciséis de largo. En el lado izquierdo, un gran dragón rojo estaba acurrucado y tenía una expresión aburrida en su rostro. En el lado opuesto había un dragón plateado blanco rizado que parecía enojado. El dragón blanco que Issei suponía que era Albion lo miró, Issei, te estás acercando al suelo a un ritmo muy rápido. Los ojos de Issei se abrieron, se olvidó que estaba cayendo, abrió sus alas de ángel. Para su sorpresa, sus alas de ángel no aparecen. Like se rió, su risa resonó por toda la arena, eso no funcionará aquí, Issei. Mira, confías demasiado en tus alas de ángel. ¿Cómo manejará una Kuryukou una situación como esta? Issei comenzó a pensar rápidamente, pero realmente no puedes concentrarte cuando estás cayendo hacia la muerte. Issei, podemos ser uno contigo, pero aún puedes usar las alas divinas divisorias. Issei lo fulminó con la mirada, ¿cómo diablos hago eso? Su paciencia se agotaba a medida que se acercaba al suelo. Albion se rió entre dientes, tú eres el Akuryukou, ¿por qué me lo preguntas? Issei envió un sarcástico agradecimiento a Albion, haciendo que el dragón blanco plateado se riera aún más. Issei comenzó a imaginar las alas, cantó e hizo todo lo que se le ocurrió. Al final cayó. La risa de Gai resonó por toda la arena. Issei se levantó, sorprendido de que todavía esté vivo. Issei, estás simplemente en tu propia mente. Cree este paisaje para que nos sirva como nuestro campo de entrenamiento. Así que puedes sentir dolor, dolor y mucho más dolor, pero nunca podrás morir. Albion dijo sombríamente. Issei comenzó a arrepentirse de lo que había hecho. ¿Esto afecta mi cuerpo real? Albion hizo un sonido HMMM, sí. Issei tragó saliva. Albion dijo. Ahora, antes de que practiquemos tu técnica draconiana antigua de Ascalón, primero debes calentar tu cuerpo. Issei miró a Albion, ¿en serio? Albion se rió entre dientes ante esto, no, pero quiero que te agotes antes de comenzar. Así, cuando estés en perfectas condiciones, tendrás más resistencia. Issei puso los ojos en blanco ante la explicación que inventó Albion. Entonces, ¿cuál es nuestra rutina de calentamiento? Quince vueltas alrededor de toda la arena mientras tiras de un carrito lleno de rocas. Luego haz quinientas flexiones mientras Albion hace que Gabriel esté sentado encima de ti, y nada diez vueltas a través de una piscina que tiene solo quinientos metros de largo. Taek dijo como si no fuera gran cosa. Issei miró a Drake, ¿quieres que muera? Taek se rió entre dientes, bueno, no. Pero quiero que te vuelvas fuerte, más fuerte que el Sekiryuute y más fuerte. Y además, querías esto. Dijo Drake mientras mostraba sus dientes llenos, largos y afilados, lo que Issei considerará como una sonrisa. Y pronto Issei hizo el calentamiento. Todo el tiempo, Taek siguió sonriendo y diciendo, Tú querías esto. Issei tardó unas tres horas en terminar el calentamiento. ¿Qué hora es? Dijo Issei, jadeando. Albion respondió con aire de suficiencia. Solo han pasado treinta minutos en el mundo real. No te desharás de nosotros pronto. Issei sonrió con satisfacción, pero no hay piscina. Justo después de que Issei dijera eso, apareció una piscina de quinientos metros en el medio de la arena, haciendo que Issei tragara saliva. Un Gabriel mentalmente hecho caminó hacia él y le ofreció agua. Issei miró a Drake, no es gracioso. Dijo Issei mientras sacudía la cabeza con desaprobación. Comenzó a nadar y después de que pasó una hora, Issei terminó con el calentamiento. Salió de la piscina y caminó antes de caer de bruces por el cansancio. Albion habló. Ahora, antes de pasar al entrenamiento dracónico, primero debemos desbloquear tu capacidad de dividir. Light gruñó, pensé que primero le enseñaríamos cómo usar el impulso, Albion. Albion resopló, dividir es mucho más importante que aumentar tus poderes, ¿verdad Drake? Issei dio un paso atrás mientras los dos dragones celestiales se empujaban entre sí con la frente. Estaban liberando esta aura mortal que hizo que Issei se alejara. Impulso primero. Light lloró. Impulsar. Dividir la energía de los enemigos es mucho más importante. Dijo Albion con firmeza. La energía que están liberando rompe el suelo. Después de un minuto, ambos acordaron entrenarme en Bost o dividirme en otro momento. De todos modos, Issei. Comencemos la lección explicando primero qué es la técnica draconiana antigua Ascalón. Esta técnica es la más letal. De hecho, es una técnica prohibida. Dios nos dijo que sólo un niño que nos tenga a los dos será capaz de usar y dominar esta técnica. Le dio a Ascalón algo que cuando el aura del dragón celestial entré en él, desbloqueará estas técnicas mortales. Ahora hay siete técnicas en total, Issei. Actualmente conoces dos, la técnica equilibrada, Ascalón Kublas. Y la técnica mágica, Ascalón Kopech. Explicaré y revelaré las otras técnicas más adelante. Estas técnicas tienen sus altibajos, pero existe esta última técnica que sólo podrás usar cuando hayas desbloqueado y dominado las otras seis técnicas. Y ni siquiera nosotros sabemos qué es. Esta última técnica es tan poderosa que no tiene una sola debilidad. Albion cambió de posición y apoyó la cabeza en el suelo. Estas siete técnicas son. Técnica equilibrada, Sable Ascalón. Estos son los más básicos y, para mí, los más fáciles de dominar. Tiene las características de todas las demás técnicas y no requiere mucha energía para usarla. Todavía puede disparar ondas de energía, aunque mucho más pequeñas que lo que puede hacer Ascalón Kopech. Es moderadamente liviano aunque no tan liviano como Ascalón Rapier. Puede cortar grandes rocas y consume menos energía en comparación con otras técnicas. Estás solo al 10% de dominarlo. Si dominas esto por completo, sus rasgos mejorarán drásticamente, aunque no tanto como cuando dominas otras técnicas. Su único inconveniente es que no puede ser tan rápido ni tan fuerte ni tan competente en el uso de la magia como las otras técnicas. Técnica mágica, Ascalón Kopech. Este es el más agotador de usar. Es el más competente en magia y en canalizar tu energía. Estás a solo un 5% de dominarlo, es por eso que lo único que puedes hacer por ahora es crear poderosas ondas de energía, cuando lo domines por completo, puedes convocar a los dragones muertos o la negromancia dracónica, crear poderosos hechizos y maldiciones, y hacer ataduras y sellos que son muy difíciles de romper, casi imposibles. Su desventaja es que el Kopech es muy frágil. No te preocupes cuando se rompa, simplemente regresa a mí. También tiene un efecto de carga, pero puedes mejorarlo y reducirlo. Además, esto consume mucha más energía en comparación con otras técnicas. Técnica de velocidad, estoque de Ascalón. Esta es la más rápida de todas las técnicas y también mi favorita personal. Aún no los has desbloqueado. Pero cuando lo desbloquees, sentirás que el mundo entero se ralentiza. También tiene un gran daño y un estilo elegante de movimiento. Si pudieras dominar esto, el mundo entero se ralentizaría porque en ese estado sientes que ha pasado un día pero en realidad solo ha pasado un segundo. Su desventaja es que sí, serás muy difícil de atrapar, pero cuando lo hagan, te lastimará fácilmente, tiene la tasa de defensa más baja, incluso más baja que Ascalón Kopech. Técnica de poder, gran espada de Ascalón. Esta es la técnica más poderosa de todas y Draig afirma que será perfecta para ti, aunque no estoy de acuerdo con eso. Aún no los has desbloqueado, pero cuando lo hagas, esta espada puede atravesar una montaña fácilmente, y eso ni siquiera lo dominas todavía. Y si fueras capaz de dominarlo, podrás atravesar Júpiter fácilmente como si fuera mantequilla. También tiene una buena tasa de defensa. Su desventaja es que te resultará difícil moverte, es la técnica más lenta de todas, por lo que incluso si puedes atravesar una montaña, si no eres lo suficientemente rápido, tus oponentes pueden crear contramedidas contra tus ataques. Técnica defensiva, a la barda de Ascalón. Ahora esto lo has visto en el pasado, estoy seguro de ello. Esto se combina mejor con dividir. Puedes redirigir fácilmente cualquier ataque con esta técnica. Cuando se combina con dividir, puedes poner fin al ataque por completo. Cuando lo dominas por completo, puedes volverte 98% invencible ante otros ataques, sin importar cuán poderoso sea el ataque. La desventaja de esta técnica es que tiene los ataques más débiles, el ataque es lo suficientemente fuerte como para matar a oponentes de nivel 7, pero lo suficientemente débil como para que los niveles 8 y superiores puedan bloquear fácilmente tus ataques. Técnica de rotación, cimitarra gemela de Ascalón. Esta técnica es el último paso de la última técnica, tiene velocidad, potencia y defensa superiores al promedio. Esta es la técnica más perfecta para la infiltración y el combate en espacios reducidos. Cuando la domines por completo, podrás atravesar ejércitos con esta técnica fácilmente. Lo único es que estás prácticamente indefenso contra la magia, especialmente cuando luchas contra magos de alto nivel. Además, tampoco puedes usar magia, aún puedes usar aumentar y dividir, pero no magia. Y por supuesto, la técnica definitiva. Dios nos dijo que esta es la técnica más poderosa, tiene todas las habilidades de todas las demás técnicas dominadas, y esas son tus estadísticas iniciales. Cuando domines esto, serás tan fuerte como Opis. Taigan añadió. Además, cuando estés a tres cuartas partes de dominar una técnica, desarrollará una armadura para el brazo que estás usando para sostenerla. Cuando domines completamente una técnica, desarrollará una armadura para ti. Issei escupió su agua imaginaria y miró a Draet, desarrollaré una armadura. Bueno, por supuesto. Tu armadura no será como las del pasado Sekiryu Tei y Akuryoukou. Será algo diferente, tienes siete armaduras diferentes correspondientes a las siete técnicas. Issei iba a hacer otra pregunta cuando toda la arena tembló. Issei, primero trabajaremos en tu técnica equilibrada ya que es la más fácil de dominar. Dijo Albion. Issei ya sintió, ¿cómo vamos a mejorarlo, Albion? De repente, Issei sintió la necesidad de rodar hacia su lado y así lo hizo. Una cola se estrelló contra donde estaba si no rodaba. Issei se dio la vuelta para ver a Draet mover su cola hacia él, Issei esquivó la cola girándose hacia un lado, la cola casi lo golpea en el pecho si no lo hacía. ¿Qué? Albion, una cola blanca plateada chocó con su pecho, enviando a Issei a volar hacia la pared opuesta. Los dos dragones celestiales rugieron simultáneamente. Este es tu entrenamiento Issei. Lucha contra nosotros usando tu técnica equilibrada. Issei entrecerró los ojos, tecnología equilibrada, Albion no lo dejó terminar y desvió su cola, haciendo que Issei volara hacia la cola de Draet. Taig arrojó a Issei hacia arriba, luego bajó su cola con Issei, el impacto formó un gran cráter. Taig se quitó la cola para revelar a Issei retorciéndose, jaja. —¡Qué débil! Ahora entiendo lo que dijo Cocaviel. De ahora en adelante, te entrenaremos mientras duermes. Esos serafines te están cuidando, ni siquiera progresarás. Bramó Draet. Issei cerró los ojos y respiró, luego rápidamente rodó hacia un lado para esquivar la cola de Albion. —¡Vamos, Issei! Solo estamos usando nuestra cola. ¿Qué tan débil eres realmente? Se burló Albion. Issei gruñó, técnica equilibrada, Ascal, no pudo terminar cuando Draet lo aplastó con su cola. Albion se rió entre dientes, —Eres demasiado lento, Issei. Issei, para sorpresa de ambos dragones, levantó la cola de Draet y rodó hacia un lado para evitar la de Albion. Técnica equilibrada, Ascalón Kublas. La luz envolvió toda la arena, Albion no se inmutó por la luz, todo lo que puedes hacer son movimientos llamativos. —¿Por qué no intentas usar movimientos fuertes en lugar de espectáculos de luces llamativos? Issei cargó contra la cola de Albion e intentó cortarla, Albion nos movió ni evitó a Issei. —¿Qué fue eso? —¿Fue la bocetada de un bebé que aterrizó en mi cola? Issei gruñó y envió una onda de energía hacia Albion, Albion mordió la onda de energía y le sonrió a Issei. Issei dio una voltereta hacia atrás, evitando la cola de Albion que aplastó el suelo. —Eres demasiado débil para luchar contra nosotros. —Odio a esos ángeles por no entrenarte adecuadamente. Dijo Draet, el aburrimiento evidente en su voz. Albion sopló contra Issei que cargaba, enviándolo al centro de la arena. —Eres débil. —Entonces, ¿por qué no juegas con estos primero? Issei se tensó cuando criaturas humanoides aparecieron desde el suelo, rodeándolo. Parecían dragones, feos dragones humanoides. Llevaban una variedad de armas con espadas reales, desde lanzas hasta arcos. Había unos quince lanceros, cinco espadachines y cinco arqueros, veinticinco. Veinticinco dragones humanoides de aspecto malvado. —¡Hurra! Issei pensó sarcásticamente. Los lanceros lo atacaron simultáneamente, Issei saltó para esquivar las lanzas y luego las usó para salir del círculo. Issei se inclinó hacia atrás para esquivar una flecha entrante, vio a un espadachín listo para cortarlo, así que lo esquivó y el espadachín tropezó. Le dio un rodillazo en la mandíbula inferior al tambaleante espadachín antes de apuñalarlo con escalón. Se convirtió en rocas. Issei se giró para esquivar a otro espadachín y luego lo cortó en la espalda, el espadachín dracónico también se convirtió en roca. Issei se agachó, evitando otra espada y luego avanzó para matar a otro espadachín dracónico. Issei envió una onda de energía, dividiendo los cuerpos de cinco lanceros que se acercaban a él. Issei detuvo el ataque de un espadachín dracónico detrás de él y luego pateó al espadachín hacia la dirección de los arqueros que disparaban, despachando con éxito las flechas y al espadachín. El último espadachín lo atacó, la hoja rozó el costado de Issei. Issei apuñaló al espadachín directamente en la garganta. Issei rodó bajo un lancero y luego envió otra ola de energía a los arqueros, eliminando a los luchadores a distancia. Quedan diez lanceros. Issei pensó antes de atacar a los lanceros. Después de cinco minutos, Issei decapitó al último lancero dracónico. Albiom bostezó, ya es suficiente entrenamiento por esta noche. Despierta. Issei de repente sintió que su mundo daba vueltas. Y parpadeó, está otra vez en su habitación. Salto de línea. Issei se puso una capa negra. Se asomó por la puerta y vio a Michael durmiendo encima de sus planes y a Rafael roncando a su lado. Probablemente Uriel estaba en su habitación, recuperándose de la golpiza que recibió. Apagó la lámpara de la mesa y les dio mantas a Michael y Rafael antes de bajar por el ascensor. Desde que llegó aquí, Michael agregó el sistema de horario diurno y nocturno por su bien. Issei sonrió al recordar cómo Michael se tomó todas las molestias sólo para su propia comodidad. —¿Estás seguro de esto, Issei? —Acabas de terminar tu entrenamiento con nosotros, estás agotado. —Estoy seguro de esto, compañeros. —Salvaré a esa niña. Caminó fuera de las puertas del cielo antes de congelarse cuando alguien tosió. Issei se giró lentamente para ver a su compañero bromista, Julio Jesualdo. Estaba apoyado en el costado de la puerta, sonriendo con aire de suficiencia, sabía que probablemente regresarías a esa isla. Mi cuerpo estaba empezando a tensarse, esperaba crear una revelación genial. Y lo logré. Issei le sonrió a su mejor amigo antes de que su expresión se endureciera, —Si estás aquí para detenerme, estás perdiendo el tiempo. —La expresión de Julio cayó, sé que no podré detenerte. Así que decidí ir contigo. Pero Issei, lo que sea que viste allí en la prisión, lo que sea que señalaste ayer, te lo digo, es tu mente jugándote una mala pasada. No quedaba nadie, Issei. Issei ignoró la protesta de Julio, te lo digo Julio, vi a una niña llorando dentro de la última celda. Julio suspiró y sacudió la cabeza. Issei saltó del cielo y se zambulló entre las nubes. Cuando las luces de la ciudad se hicieron visibles, abrió sus alas. Issei miró a su lado para ver a Julio con él. Le asintió a Julio antes de volar muy rápido hacia la isla privada. —Te salvaré. —pensó Issei al recordar al pequeño niño llorando. No pasó mucho tiempo antes de que los dos ángeles vieran el llamado complejo en ruinas. Debido al saludo de Julio, las palmeras estaban por todos lados y las sillas de la cafetería también estaban esparcidas. Issei y Julio aterrizaron, cuando sus pies tocaron el suelo cerraron sus alas. Ascalón Kudlas estaba atado a la espalda de Issei. Albió Midrai dijeron que la forma normal de Ascalón es el machete. Si alguien más empuña a Ascalón, volverá a su forma original. Pero si Issei lo empuña, su forma básica es la de un machete. Julio miró a Issei, iré por la parte trasera de la isla, intentaré encontrar a la niña que decías existir. Mata a todos los demonios con los que te cruces. Issei asintió en respuesta. Julio tocó el hombro de Issei antes de abrir sus alas y despegar. Issei comenzó a caminar hacia la cafetería, esperando y rezando para que la niña no resultara lastimada de ninguna manera. El lugar estaba desordenado y había charcos de agua por todas partes. Issei entró a la cocina y vio que todo el lugar estaba en un estado de caos. Los cuchillos estaban peligrosamente tirados en el suelo. También se esparció el aceite. Issei se dirigió con cuidado hacia la puerta que conducía a la prisión. Rápidamente bajó corriendo las escaleras y golpeó la pared de tierra que Julio hizo erupción del suelo. Issei vio a la niña mirar hacia arriba, con los ojos inyectados en sangre. Issei corrió hacia la chica pero luego hubo una explosión cerca de ella. Issei frunció el ceño, Coca-Biel. Coca-Biel le sonrió maliciosamente a la niña y la cargó, la niña gritó. ¡Déjala caer! Issei cargó, tomando el machete en su mano y giró, golpeando el lugar donde estaba Coca-Biel. Coca-Biel evitó el ataque alejándose volando, Issei abrió sus alas y fue tras Coca-Biel. Issei creó una ola de energía, intentando golpear las alas de Coca-Biel. Coca-Biel se giró, evitando apenas la ola de energía por aproximadamente una pulgada. Coca-Biel se rió, parecía estar divirtiéndose, Cala Warner. Dona Seek. Mitelt. Ataca a ese ángel. Coca-Biel dijo con deleite. Issei giró su cuerpo para esquivar tres lanzas de luz que le enviaron. Miró hacia atrás y vio tres ángeles caídos, dos mujeres y un hombre. El hombre de mediana edad con cabello negro corto y ojos azul oscuro vestía una gabardina violeta pálido con ascot a juego, pantalones y zapatos negros y un elegante sombrero de fieltro en la parte superior de su cabeza. La mujer de cabello azul marino vestía una gabardina violeta abierta en la parte superior, mostrando su escote, y la chica de cabello rubio vestía un atuendo gótico de Lolita. Siguieron lanzándole lanzas ligeras, lo que molestó a Issei. Coca-Biel se rió ante la expresión de molestia en el rostro de Issei. Issei siguió acelerando, alcanzó a la niña que gritaba pero Coca-Biel le pateó la mandíbula inferior. Alguien lo agarró de los brazos, una chica de llamativos ojos violetas y cabello largo y oscuro que le llegaba hasta las caderas. Coca-Biel se rió mientras se alejaba de Issei. Buen trabajo, Reynare. Issei frunció el ceño a la chica sonriente, ¿crees que puedes detenerme? Issei arrojó a Reynare hacia la chica de cabello azul marino, enviándolos en espiral hacia abajo. El hombre miró a los dos ángeles caídos y luego miró hacia atrás, estaba a punto de esquivarlo, pero Issei era demasiado rápido y golpeó con la palma la cara del hombre. Issei, con rabia en sus ojos, hizo caer al hombre muy, muy rápido. Cuando el hombre se estrelló, se creó un enorme cráter. La chica rupia lo miró fijamente, con miedo en sus ojos. Issei la ignoró y persiguió a Coca-Biel. Coca-Biel. Coca-Biel aterrizó en una pequeña isla, parecía apartada, Coca-Biel se estaba burlando de él. Issei aterrizó en la costa de esa isla. Coca-Biel se rió, ¡ja! No me había divertido así en años. Gracias Issei. Pero en un asunto más serio. Las manos de Coca-Biel lentamente se dirigieron hacia la parte interna del muslo de la chica. Issei se tensó, Coca-Biel, por favor no lo hagas. Coca-Biel se rió, levantó la mano frente a Issei, luego formó, luego cerró todos los demás dedos excepto el índice y luego lo insertó bruscamente en el de la chica. La niña lloró. Issei tembló, déjala ir. La sangre empezó a gotear de las piernas de la niña. Issei golpeó, Coca-Biel lo esquivó hacia su derecha y empujó el pecho de Issei. Pero Issei anticipó esto y pateó, golpeando la cara de Coca-Biel. Coca-Biel fue enviado patinando por la arena. Issei abrazó a la niña cuando sintió una repentina sacudida en todo su cuerpo. Cayó de rodillas, Issei luchó por mover su cuerpo. Miró hacia su pecho para ver un círculo mágico, se retorció antes de que de repente aparecieran marcas que envolvieran todo su torso. Sintió otra sacudida. Vio a Coca-Biel caminar hacia él, Issei, Issei, Issei. Coca-Biel se burló. Eres tan patético. Para empezar, toda esta isla era una trampa, su arena está cubierta de líquidos que pueden amortiguar el poder de un ángel. Ese círculo mágico en tu pecho es un hechizo sellador que es de muy alto calibre, casi eso. De Dios. Coca-Biel pateó a Issei arrodillado en la cara, porque no puedes aprender. Issei pateó los pies de Coca-Biel, haciendo que Coca-Biel cayera. Issei rápidamente agarró a la niña y se fue volando, ignorando la gran tensión y el dolor extremo que estaba sintiendo. Te entendí. Issei le sonrió amablemente a la chica. Aterrizó en el resort, en medio del caos. Issei abrazó a la niña, te tengo. Ahora estás a salvo. Dijo Issei. Escuchó algo aterrizar detrás de él. Se giró para ver a Coca-Biel y Donasek. Issei protegió a la niña con sus brazos, mantente alejado de, los ojos de Issei se abrieron con incredulidad cuando vio una lanza ligera atravesar su estómago. El miedo se apoderó de su corazón. Esto no puede ser. ¿La mujer? Pensó Issei. Coca-Biel se rió de Issei, oh, no. Issei. El que estás tratando de salvarte atravesó. Esto es simplemente gracioso. Issei lentamente se giró para ver a la chica sonriendo amenazadoramente, unas alas negras aparecieron en su espalda. Issei retrocedió y luego tropezó. Dulio llegó justo a tiempo, Coca-Biel atacó a Dulio pero Dulio arrojó un rayo hacia Coca-Biel, otra vez no. Coca-Biel no le dijo a Ne en particular. Donasek corrió hacia Coca-Biel pero Dulio lo atrapó en una montaña de piedra. Dulio deslizó sus manos hacia arriba, el metal debajo de la playa se elevó para empalar al niño ángel caído. Dulio rápidamente corrió hacia el lado de Issei, Issei, lo siento mucho. Issei agarró el hombro de Dulio, no, debería haberte escuchado. Dulio rápidamente creó un círculo mágico hacia el cielo. Salto de línea. Issei pateó una piedra, murmurando maldiciones que un ángel no debería decir. Michael se enojó con él y le dio su castigo. Tendrá que ir a la escuela. Estúpido Michael-sama. A su lado estaba Dulio, quien también fue castigado por seguir el plan de Issei. Y ahora, Michael les dijo que actuaran como sus hermanos, que usarían el apellido Yodou. Si sus alas estuvieran extendidas, parpadearía en blanco y negro rápidamente. Escena retrospectiva. Dulio puso el cuerpo sangrante de Issei sobre la mesa. Michael suspiró, ¿por qué son ustedes dos tan imprudentes, de verdad? Rafael ya escupió suficiente té caliente. Michael suspiró de nuevo mientras tiraba a la basura los planes en los que trabajó tan duro pero que Rafael arruinó. Issei sonrió, Michael-sama, lo siento mucho. Issei tomó a Rafael por los brazos, Rafael-sama, por favor no me dejes morir. Rafael le sonrió. Por supuesto que no lo haré. Lo sé. Les daré a ambos un castigo. Dijo Michael, pensando. Dulio e Issei se sonrieron el uno al otro porque saben que Michael no puede darles algo extremo y si los envían en una misión, está bien para ellos. Ajá. Conozco el castigo adecuado para ustedes dos. Se inscribirán en una escuela. Issei y Dulio quedaron boquiabiertos. Issei de repente se volvió hacia Rafael y le susurró. Mátame. Rafael le sonrió con sincera amabilidad. No puedo hacer eso. Gabriel y Uriel me matarán entonces. El flashback termina. Murmuró Issei. Vaca Michael-sama. Qué cruel. Dulio tristemente asintió con él. Michael los inscribió en la Academia QO, o para Dulio e Issei, infierno. Issei. Todo esto es culpa tuya. Ahora yo también fui castigado. Dijo Dulio con lágrimas cayendo. Issei suspiró, fue tu decisión venir conmigo. Issei estaba mirando a Dulio cuando chocó con alguien. Issei permaneció de pie, se necesitará mucho más que eso para derribarlo. Ay. Dijo una voz suave. Issei y Dulio miraron con quien se topó Issei. Una chica con cabello rubio dorado que le llegaba hasta la espalda se frotaba a la frente. Issei rápidamente extendió su mano para ayudarla a levantarse y la niña la tomó agradecida. Issei inclinó la cabeza, lamento profundamente haber chocado contigo. Los ojos de la niña se agarandaron, no, debería ser yo quien se disculpe. Issei le sonrió amablemente a la chica, haciéndola sonrojar. Mi nombre es Issei Youdou, un placer conocerte aquí. Dijo Issei, inseguro de su última declaración. Dulio no puede evitar reírse de Issei, se dirigió tranquilamente hacia la chica. Mi nombre es Dulio Gesualdo, encantado de conocerte. Dijo Dulio mientras besaba la mano de la chica. La chica se puso roja. Hola, mi nombre es Asia Argento, soy nueva aquí, un placer conocerte. Dijo tímidamente. La chica se puso roja.